Pena de coco Ah, ese chacalíncito No, es chacalín Cree que poquito crece Y tiene uñas Pau, ya no hay nada ahí, don Pei Ahí está la isla de tierra Ah, todavía falta Ahí está la mitad de la tierra Mira, pues ya va a ver Hay que ver nada más hace las tierras que había ido Sí Pero no llega hasta ahí con el brazo, va No va a llegar Entonces vamos a nosotros que la jale él Aquí está la chacalina Tiene palo todavía Ay, Dios ¿Y la cadena no la puede agarrar? Ese palo quedó cuando la guerra Y nació el palito ¿Usted lo vio, chiquito? Sí, chiquito Vaya, ven, a Lula hubiera preguntado ¿Es que esta jueza es mi día que vino a ver de dónde? ¿Hace cuántos años? El 82, ¿no fue? El 82 que tiene 100 años Ahí a la próxima Ajá, eso que le decía, para que la jale ¿Cómo está en la isla ves? Ah, pues ponga la cadena Y entonces, ¿este qué era, Lulo? Una rama Cayó, se cayó Cayó para acá Y luego la rama buscó el sol Ajá, buscó Y comenzó a echar raíz Que por cierto todavía no tiene No, que raíz se no tiene Sí, se cayó aquí ¿Y dónde estaba el palo? En el hoyo ese, prácticamente Ah, ya le entendí a Lulo Es que el palo estaba así Entonces no estaba el tren este Ya estaba, estaba en medio entonces Él nació Pero era una, tipo Nosotros veníamos hasta acá Estábamos y puesta aquí Allá tirábamos el agua La vieja, la vieja, Lulo La vieja, la vieja, la vieja La vieja, la vieja Mire, dos teléfonos Érele ¿Qué pasó? Es ni la vieja, ¿quién es, Lulo? ¿Aquí está en la presa? Ah, él estaba de explicación Ah, con razón Ah, sí, ¿y a dónde es usted? Con razón a que nada Queda, nada Bueno, entonces yo voy a llegar ahí ¿Cómo ha cambiado, Lulo? ¿Cómo ha cambiado, Lulo? Vaya, vale Así, bien, sí Bueno, mira quién es Así es como, Lulo Este es el Nicruja, la figuradora Ah, vaya ¿Con el Chele? Sí Esa es marica como mariconella Esa es fina ¿Y a la amarrar o no? Me voy a tomar un Mary Brighere Y yo no sé, porque yo no he comido Ah, ¿y viene la comida, Lulo? Lulo Aquí lo van a hacer, pues Ayudale, ayúdale, ayúdale ¿Por qué? Díguen para acá lo van a traer, pues Nosotros lo hubiéramos pasado Está bien aquí Qué basurero hay aquí Muchos, hay que limpiar todo esto Es que los venidos están en sangre Ajá, cree que nada Pura mariconada Mira, a ver Envolvetele en la atarraya Que te la toque Mira Tiene dos puertas Tiene dos puertas Yo oí que dijo Tiene dos huevos Tiene dos huevos Vamos a ver Vamos a ver Ahí nomás Ahí nomás Ya te vayas de lado Ahí lo va a estar Ahí si nos vamos Nos vamos a ir con toda Ahí la comida Ah, sí va La va a levantar Ahí arriba está Ahí está bien Solo hasta ahí Donde están las raíces Va a llegar Cuando dé vuelta Sí Vaya, Luz lo conoce Este palo De que estaba chiquito Dice Dice que el palo Estaba donde estaban aquellos Entonces el palo Cayó para acá Y esa era una rama Nomás Acuérdense que esto se rellenó Cuando era la época ¿De dónde está el palo? Se rellenó por la misma erosión Por la misma tierra Que ha venido Otro lado Era más ancho Esto Era más ancho Es cierto lo que dice Don Pei De una culebra De que en este palo Existe una culebra Antes Es cierto Todas clases de animales Y de qué tamaño No, pero dicen que vivía En ese palo Y vivía una culebra Chula Como una anaconda Una vez cuando yo estaba chiquito Me venía a pasear Un animal Allí estaba un palo De marañón Hacía regreso Al versor del palo De marañón Era el versor De una culebra Imagínese También había gente Antes que decía Que a veces Las culebras Se convertían En una persona Para mitad persona Y mitad culebra Hola Guatemala Yo tengo una pregunta He escuchado Es que la culebra La culebra Toda abuela Ya cuando está muy anciana Abuela yo Sí, esa habla ¿Cómo no se dice Que cuando las culebras Están demasiadas Una culebra Ya de breza Echa unos cuernitos Tiene corriente Ella solo abre la boca Y le hace Y lo jala uno La culebra Si existen Las culebras De dos cabezas Nosotros en aquel tiempo La tepecúa De doble cabeza La que se mete por el Los señores Lo que hay allí Porque si nosotros Quitamos todo lo que hay aquí El nacimiento se acaba Porque allí viven Unas perpientes Ah, decían antes Ajá, ajá Porque tal vez Salía de usted Vamos a ver Vamos a ver Se lo lleva No se lo lleva Se lo lleva No se lo lleva Quedó Es agua 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 Si Imagínese Estuvieron Era culebra Bonita Adónde Que chivo Fuera Que saliera aquí Te tragara A vos La llevó Ah, es que la tierra Estaba agarrada Con el tronco Ah, ya entendí Saben la cadena Ah, por la máquina no escucha Como cuando ando yo En el carrito Me pueden hablar Y yo Ajá Hasta que hacemos cosas Ajá Y por ejemplo A veces andamos aspirando También Yo estoy viendo Donde me hablamos Espérate lo mismo Yo te he conocido El barica No, el ruido El ruido Se encierra El ruido Se encierra Así en En la cabinita En la cabinita Ayer estaba cerca De la máquina Armando Yo estaba allá adentro Y le hablaba ¡Eh, marica! Le silaba Y entonces El marica Se quedaba Como cuando los chuchos Le estoy hablando Por el micrófono Que no hayan Problemas Y el que va Y no para allá Para allá Y así Yo por allá Riendo Y después No es conmigo Y volví a hacer El marica Así lo que estaba haciendo Le decía ¡Eh, marica! Y volví a chiflar Y empezaba Miraba para allá Ah, para arriba Para abajo Allá en la grama Ah, también cuando En el voladito chiquito En la máquina También uno le habla ¿No le escucha? Cuando anda uno En el carrito No se escucha En el carrito Sí, escucha Solo apaga y escucha Oh, mire, ve Y este Es taco de fruta Mire Taco mexicano de fruta Pero hecho por Mi prima Nancy Hola Ni yo Y la tortilla ¿De qué son? La tortilla ¿De qué me adivina? Le doy un premio Yo, yo, yo Son de harina Vaya, te ganaste Una bolita de esas Una bolita de esas Ajá ¡Utra pregunta! Vaya El que me diga ¿Qué ingrediente lleva? Se llama Maní 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 Y maní Cacahuate Limón Piña Y la tortilla Piña Piña Para el resultado final No adivino a nadie Me la como yo Sí, piña Es que yo le ayudé Mmm, ah, está rico ¿De qué le ayudé? 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 Sí, ya, ya lo hicimos Ah Porque como la olla No quiere Qué idiota ¿De qué le ayudé? ¿Podemos, podemos, vamos? Entonces 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 Aquí también Son como cita Y ya viene la invitación De Nayeli ¿Voy a probar maní? Sí, fue mía También compré De esos vasos Ah, también pues Ah, desechable Sí, me permite No vamos a hacer desorden No voy a hacer desorden Ah, mango rallado Miren Y ahí vamos en ese tiempo Yo nunca ¿Quién era de piña? Yo nunca había visto Yo no también piña Vaya piña ¿Qué le ayudan a las niñas? Estos son rielitos Se llaman rielitos Son estos No Estos son rielitos Se le ponen los rielitos Ahí se trabaja Y esto lo hacen en México En México Son botanitas mexicanas Ah Así como en la guache No tengo programas En calopismo También la frutería Depende Depende también El estado Quizás Pero esto lo hacen En diferentes estados Sí Se llaman botanitas mexicanas Y les voy a mostrar La manzana loca También Ya le ponen el limón Que está ahí La manzana come el alemán El limón Con lo que le da alejando Lo manda loca ¿Qué es lo que está? ¿No es la chana? ¿Es una loca? Uh-huh ¿Y manguito no lleva? No ¿Quieres sí? ¿Chile es nada? Si quieres es mango Te pido lo que es cerrado ¿Hallaron mango? Sí, pero ya no quería mango Lleva rielitos Cacahuates Estos dulces Gomitas Chamoy Que no lo traje Porque Sirenita la vez pasada Me dijo que vendían chamoy No, chamoy no Pero aquí había Creo yo no había Va que así va En el super venden No, ya vienen pues No, ah, no Tajín venden Ajá Tajín venden en el super Vaya Usted valentina Yo no lo he probado Mi mamá que no lo traba Porque no me gusta El chamoy se acabó No me interesa Se lo acabó pues ¿No quieres mango? ¿Quieres traer peña? No, eso está bien Gracias Es de pepino Se fruta ¿Por qué? ¿Por qué Lulo? Esto es saludable Todo No, la piña Le hace daño Es que voy a comer Pantito con café Yo le voy a preparar ¿Una concha? Hay de esto Hay de esto Ah, todo tan rico Uno de esto puede agarrar Ah ¿Y esta es la concha? ¿Y esta es la María Luisa? No Esta no es la concha Esta es la María Luisa Esta es novia Esta es novia La concha es mejor Ah, pero no María Luisa Vinieron y me dieron el platito Y yo dije Me la voy a preparar Y a chuparme ¿Qué es lo que es esto? Hola ¿Está con café? Café, sí Pero un poquito Estos son ricos Si te lo daban ¿Quieres mola también? Ajá ¿Quieres mola? Aquí hay de esto También mire ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que es esto? Esta sí trae azúcar Ajá ¿Quieres? Ella, tene ¿Qué es lo que está leendo? ¿Panto no hay? ¡Pica! Un poquito, Lulo Pon la mano, agárrense Vaya, vaya ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Lo que lleva ahorita Julio, es más delgado. Ay Dios, Bessi. Cuidado de rato, vueltano. Perrida en la Bessi. Lo que quería dejarlo es que no podía. El palo de otra parte. Ajá, es de otro. Trabalado ha quedado la casiente, ojo. ¿Sabes qué baja buena creciente cuando crece? Sí, hombre. Sí, de niña. Hasta allá viene el tiempo. Ay, hombre. Pero para eso es un huracán nomás, que es una buena tormenta. Sí, viene de arriba, del quebracho. ¿Está ahí en dos quebradas? ¿No? Gracias, Nancy. De nada. Gracias, Nayeli. Ajá, mi prima. ¿Por parte del papá o de papá de mamá? Por parte de la desconocida. La familia desconocida. O sea, la gente que yo no conozco, pero son familia. La gente que no conozco y que son familia, después uno la reencuentra. Ella es de esa familia. ¿Eso dos? ¿Quién es? Ella, mi prima. Marica, de chuga. Está allá. ¿Qué más vos? Pancito, pancito. ¿Qué más? ¿Qué salía, papá? No, que salía no con brejo. Dijeron que no porque no... Mucha, mucha grasa. Ajá, y la verdad sí. Entonces te voy a derrar esta orejita. ¿Usted? No. Está rico. ¿Se da la mitad? ¿Usted? ¿De cuál? Nancy. Sí, voy a hacer borde. ¿De cuál? ¿De cuál? Ya, ya voy a ver. Solo voy a terminar acá. Ah, eso sí. Ah, eso sí.